En la botica hemos recuperado el jabón de siempre. Elaborado con aceite de oliva y aceite de payas de laurel, valiosos hidratantes y suavizantes para la piel. El uso regular calma los problemas de la piel tales como psoriasis, eczema y acné. Jabón de Alepo, la joya de los jabones. La botica cuida tu vida, naturalmente. La grandeza de las plantas y las flores en un frasco. Cuidamos de las flores y de las plantas para que ellas te cuiden a ti. Nueve increíbles líneas para tu bienestar con las virtudes de las flores y las plantas. La perfecta combinación entre salud y belleza. La botica cuida tu vida, naturalmente. Estar muy atentos hoy porque el contenido va a dar caña. Vamos a hablar mucho de las articulaciones para que no nos venga esa artrosis. Vamos a verlo, ¿eh? Y otros días os hemos hecho ejercicios para las manos. Bueno, sobre todo hoy vamos a hablar de una cosa estupenda para que las articulaciones las agilicemos y al poder ser prevenir. Vamos a prevenir para tener nuestras articulaciones en su sitio. Y vamos a hacer una vez más con todos los productos que nos da la naturaleza y que además es muy fácil de encontrarlo. O bien lo tenemos en casa o cuando vamos a hacer la compra mañana, ahí tenemos todo a nuestro alcance. Y veréis, vamos a hacer un macerado que solamente es de 24 horas para que veáis que es muy fácil. Y mirad con qué. Es además buenísimo también para esas personas que tenéis muchas migrañas, que duele la cabeza. Vamos a hacer que todo eso se nos alivie. Vamos a hacer que al poder ser no nos venga. Mirad, atentos. Vamos a poner un litro de agua. Epa, epa, Maxi, que se me cae todo, pero ahora lo limpio. ¿Qué es esto? Ok. Un litro de agua. Pero aquí que yo soy muy curiosina, vamos a limpiarlo, ¿eh? Bueno, pero esto, pues que nos tiene que pasar, que a todos nos pasa, ¿verdad? Bueno, pues en el litro de agua aquí vamos a poner lo siguiente. Rodajas de limón, muy importante, que vamos a poner dos limones enteros, así partiditos, como yo lo tengo aquí preparado. Que además tenemos que agradecer a las personas que me acompañan, que todo esto me lo tienen preparado. Que es, a mí me veis, pero los que están aquí detrás de mí, pues trabajan, no sabéis cómo, a ellos también le vamos a dedicar esto, porque está maravilloso. Bueno, como os decía, dos limones, así como lo veis partiditos, en rodajas. Y vamos a poner el contenido de un pepino, también en rodajas. Uno solo, ¿eh? Un pepino. Porque luego me escribís diciendo, ¡ay, Maxi, que no sé lo que has dicho! Bueno, pues voy a estar un poquito más lenta y os voy a repetir varias veces las cantidades, para que no tengáis problemas, que luego estáis muy preocupados y ya lo comprendo. Bueno, pues dos limones y un pepino. Esto, y además qué bonito queda, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí, que se mezcle. Y aquí está ahora otra joya, que es el jengibre. ¡Qué jengibre tan importante! Es tan fácil de encontrar y tiene tantas propiedades el jengibre para nuestra salud, que está en cualquier tienda. El jengibre, en este caso, vamos a hacer como una mantequillita. Lo vamos a rayar. Lo hacéis de la forma más cómoda. Aquí lo hemos rayado. Le hemos quitado la piel. Y esto es una cucharadita entera. Le vamos a añadir a este macerado que vamos a hacer, porque esto es buenísimo para tomarlo. Es buenísimo para nuestra salud, porque entonces, entre otras cosas, aparte de lo que os he dicho de las articulaciones, el dolor de cabeza, esas cosas leves, que antes de ir al médico, vamos a evitarlo en nuestra casa. Porque yo creo que hay cantidad de detalles de estos, que si estamos atentos y lo hacemos, lo que pasa es que no nos preocupamos muchas veces de estas cosas, que para eso estoy aquí yo, ¿eh? Aquí, de todo, como en botica, tocamos de todo. De todo lo que está en nuestro entorno, porque además ya sabéis que lo que busco es sentirnos bien con todos nosotros. Entonces, esto lo vamos a poner a macerar. Lo vais a dejar 24 horas. 24 horas, ¡ay, qué bonito está además! Bueno, pues, insisto, insisto, un litro de agua, dos limones en cáscaras y un pepino. Y una cucharadita de jengibre, que la vais a rayar y la ponéis al gusto que queráis, un trocito, lo que sea más cómodo para todos nosotros. Todo esto lo dejamos 24 horas y al día siguiente lo vamos tomando, lo colamos, evidentemente, lo coláis, y lo vais tomando poquito a poco. Veréis qué maravilloso es. Primero, un diurético espectacular y súper natural. En vez de tomar agua sola o tomar algún refresco, pues, para personas que debemos de cuidarnos, no nos cuesta nada hasta llevarlo en un termito, porque en los termitos lo mismo lo tienes en caliente que en frío. Lo llevamos con nosotros a la oficina o allí donde vayamos a nuestros sitios. Bueno, pues, esto para prevenir muy bien la artrosis. Todos esos problemitas que tenemos en las articulaciones, que hay veces que son de verdad muy dolorosas, porque me pedís cosas como sencillas y más sencillo que esto, y con los productos de nuestra casa, ¿no os parece? Que lo tenemos todo en la cocina. Bueno, lo único que falta es que lo hagáis, que tengáis ese tiempito dedicado a vosotros para que todas esas cositas que van y vienen, no lo olvidéis, van y vienen, que estemos atentos y podamos ofrecérselo a nuestros amígagos, a nuestras madres, porque el otro día me preguntó una chica, yo quiero para mi madre, porque tiene un problema, pues, así que le pasaba de todo, que si la circulación, todo le pasaba de todo. Y dice, yo quiero algo. Bueno, pues, aquí, dedicado para todos vosotros. El otro día hablábamos de la copita de vino. Bueno, pues, para cuando nos hemos pasado en tomar más de una copita de vino, ¿sabéis cómo lo vamos a contrarrestar? Estupendamente. Vamos a hacer una limpieza con agua. Es decir, que si cada vez, tú calcula cuántos vinos he tomado, pues, de cada vino, te tienes que tomar un vasito de agua. Y veréis qué limpieza vais a tener. Lo que vais a hacer es, esto va a ser muy diurético y vais a eliminar ese vinito que nos hemos pasado un poquito en una fiesta, algún evento. Bueno, pues, está clarísimo. Una copita, un vasito de agua. Cada copita que tomemos de más, un vasito de agua. Y veréis cómo lo vamos a eliminar de maravilla con el agua. Bueno, hoy celebramos el 50, probamos, o sea, el número 50 que estamos aquí con todos vosotros. O sea, que lo vamos a celebrar con un vinito. Pero ya sabéis, después del vinito, un vasito de agua. En la botica hemos recuperado el jabón de siempre. Elaborado con aceite de oliva y aceite de payas de laurel, valiosos hidratantes y suavizantes para la piel. El uso regular calma los problemas de la piel tales como psoriasis, eczema y acné. Jabón de Alepo, la joya de los jabones. La botica cuida tu vida, naturalmente. La grandeza de las plantas y las flores en un frasco. Cuidamos de las flores y de las plantas para que ellas te cuiden a ti. Nueve increíbles líneas para tu bienestar con las virtudes de las flores y las plantas. La perfecta combinación entre salud y belleza. La botica cuida tu vida, naturalmente.